¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace. Se aprende con el tiempo y en el camino. Frases tales como, sé un hombre, sé valiente, actúa como un hombre de verdad. Estas son palabras que escuchamos todo el tiempo, desde que somos niños y nuestros padres, madres, familiares y conocidos, nos dicen para levantar el rostro y dejar de llorar. Palabras que al día de hoy seguimos escuchando con nuestros amigos, con nuestras parejas y jefes en los medios de comunicación y hasta en YouTube. No es sorpresa, Estilócratas. Estamos acondicionados a adoptar ciertas creencias sobre lo que es la masculinidad para reforzarlos, para cumplir las expectativas de los demás, pero hay actitudes y estereotipos que, en lugar de mejorarnos, nos perjudican, ya sea desde la confianza y dignidad. Así que hoy hablaremos de los estereotipos que pueden destruirte. Quédate con nosotros para que sepas cuáles son. El estoico El estereotipo del hombre estoico refleja a un hombre capaz de mantener el control sobre sus emociones, aceptando lo que uno no puede cambiar, pero respondiendo a la adversidad de manera racional. Sin embargo, ser un hombre estoico, además de pertenecer a una disciplina filosófica, es una práctica que lleva al hombre a contener sus emociones, a abrazar el hecho de que las cosas son como son, haciendo que se gane la fama de que el hombre debe ser duro, serio y poco emocional. Pero es un error creer que el hombre debe mantenerse sin sentimientos o emociones cuando los demás o las difíciles situaciones interrumpen con su tranquilidad. Ser estoico no es negar tus emociones, no es ser un conformista ni mucho menos alguien que debe tolerar el maltrato de los demás. Un hombre que sabe controlar sus emociones es un hombre con control de sí mismo, pero un hombre que reprime sus emociones solo crea a un reprimido. El sabelotodo. El estereotipo de que un hombre debe saber de todo, así como ser un sabio en todos los temas, es totalmente falso, además de totalmente ridículo. No existe hombre que lo sepa todo, no existe hombre que pueda arreglarlo todo, y mucho menos existe alguien que sepa de todo, ya sea de estilo, de medicina, de filosofía, de historia, de ciencias sociales, de mecánica, de nutrición, de electricidad, etc. Como hombre, debes aceptar lo que conoces y lo que desconoces. Sé humilde en tu ignorancia. El querer aprender es una cualidad que pocos tienen y llevan a cabo. Sin embargo, el saber un poco no te hace un sabelotodo. Estilócrata, si quieres saber más sobre los estereotipos masculinos que te hacen daño, debes suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido. Continuamos. Entonces, no pierdas confianza si no sabes hacer algo. Alguien más ignora lo que tú sabes. Aprende si es algo que veas necesario para tu vida. Pero de momento, la idea de que debes resolverlo todo es una carga pesada que puede dañar tu autoestima y pedir ayuda, no denigra tu masculinidad. Tengo en mente, estilócrata. El alfa. Ser un alfa no se trata de ser un hombre atractivo, musculoso o con un alto sexapil con las mujeres, así como alguien que se cree superior al resto. Si esa es tu idea de ser un alfa, es común que muchos hombres se sientan derrotados o inseguros. No todos podemos ser atractivos, ni mucho menos musculosos, altos o muy seductores, porque cada uno de nosotros tiene una fisonomía y una personalidad diferente. Además, esa idea del alfa es errónea. Completamente. Ser un alfa se trata de ser un hombre asertivo, racional, centrado y con un liderazgo innato. Una mentalidad que busca lo mejor para sí mismo y para quienes lo rodean. No se trata de apariencias ni de cuántas pesas levantaste en el gym, sino a cuánto mejoraste personalmente o cuántos te siguieron por tu brillante mentalidad de líder. Estilócrata, no existe una masculinidad tóxica. Existe poca comprensión a las cualidades o estereotipos masculinos. Ser estoico no se trata de la anulación de las pasiones o impulsos, sino de saber controlarlos de manera racional. Tampoco se trata de ser un sabio que conoce todas las respuestas o que tiene todas las soluciones, sino más bien de admitir lo que se sabe y lo que no para poder aprender más. En el caso de ser alfa, solo se trata de tener una mentalidad que te lleve a ti y a los demás siempre a lo mejor. Sin más que agregar, si el video te gustó dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima amigos. Baguette de salmón y arugula. Vamos a necesitar chile catalina, aceite de oliva, queso roquefort, arugula, sal, pimienta, un salmón ahumado y una naranja. Partimos la baguette, aderezamos. ¡Suscríbete al canal! Partimos la baguette. Aderezamos con mostaza de guillón y le agregamos el salmón. A la arugula le agregamos el jugo de la naranja, el chile catalina picado con las semillas, aceite de oliva, sal y pimienta. Devolvemos y si es necesario agregamos más chile y sal. Muitamos sobre el baguette y le ponemos queso roquefort encima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!